que se vea bien el trabajo de cerca que bonito le llevamos la línea hasta el lagrimal la quiere y no duele nada las terminaciones nerviosas del párpado casi no tenemos terminaciones nerviosas cerca de las pestañas y entonces muy tranquila la clienta porque no le duele esto sería una línea hecha y ahora voy a lavarla vamos a ver como le queda a la clienta una vez limpia este sería el resultado de la micropigmentación en el párpado superior puedes abrir se da un momentito a ver eso es muy bien a ver mírame ahí estaría el ojo ahora vamos a hacer la línea de abajo quieres que la grabemos también y la dejamos lo que vamos a hacer vamos a hacer la línea de abajo